Bien, América Latina y el tema del día nos hace encontrarnos con esta reunión importantísima, una reunión anual en el grupo de los siete, este selecto equipo de las democracias más sólidas y ricas del mundo. Estos siete países conforman el 65% de las riquezas del mundo, pero además se extiende a invitados importantes, como a quien estamos observando ahora en pantalla, el alto pontífice, el Papa Francisco, quien allí en su arribo extendió la mano a cada uno de los grandes líderes. Inicialmente a Emmanuel Macron se le veía saludando, a Ursula von der Leyen, posteriormente saludará a cada uno de los líderes que allí se encontraba en esta jornada, donde el tema central estuvo enfocado en la inteligencia artificial como ese punto de discusión y en el que el Papa Francisco dijo no podría estar la inteligencia artificial en armas, o las armas a manos de la inteligencia artificial, es decir, que se haga con ética y con valores y que haya ciertos límites, que la inteligencia humana prevalezca por encima de todas las demás. Palabras más, palabras menos, decía en su discurso, que en un ratito quiero que analicemos juntos. También en este discurso extendía la mano y en esta reunión extendía la mano a los dos presidentes invitados, latinoamericanos Ignacio Lula da Silva por Brasil y el presidente Javier Milei por Argentina, ambos presidentes que continuarían con su jornada. Un presidente Ignacio que volvería a Brasil después de haber visitado Suecia y Suiza y también el presidente Javier Milei, quien posteriormente, tras finalizar esta reunión, pues arribaría para encontrarse allí con el presidente Volodymyr Zelensky en la cumbre de la paz por Ucrania. Todo esto ha pasado en el marco del G7, en esta importante reunión, donde fue sorpresivo, debo admitir, que noticias como, hablábamos, por supuesto, esperábamos que se hablara temas centrales como Ucrania, como la migración, como, por ejemplo, la situación Rusia, Israel también. Pero lo que llamó poderosamente la atención es que casi ya al final también formara parte de los temas de agenda la situación en Venezuela y las elecciones y poderosamente llama la atención el retiro del gobierno de Venezuela a los invitados, a estos observadores internacionales en este proceso electoral. Allí también le pusieron sus ojos estos líderes del mundo y Venezuela formó parte del tema de conversación. Quiero ofrecerle imágenes detalladas de lo que sucedió. El Papa pidió prohibir las armas letales operadas por inteligencia artificial. Recuerda lo que le dije al inicio, que las armas no podrían estar en manos de la inteligencia artificial, de la IA en este caso. Esto era parte y resaltante de su discurso. Después, los líderes del G7 creen que el apoyo de China a Rusia es una amenaza a largo plazo. Y, por supuesto, tenemos que hablar de eso. Recordemos que el presidente Vladimir Putin, por ejemplo, tiene una denuncia a nivel de la CPI, de la Corte Penal Internacional. Es decir, él tiene una búsqueda intensa. Y en este caso, hace un mes exactamente, Putin visitaba a China. Y esta búsqueda, este pedido, por supuesto, de prisión preventiva, no se estaba llevando a cabo. Es decir, que esta alianza entre el gigante asiático y Rusia representa una amenaza para el resto del mundo. Esto en geopolítica. Y hablamos, por supuesto, de la Unión Europea y otras organizaciones como la OTAN. Ahora, quiero mostrarle a usted en pantalla, aquí estamos viendo, por supuesto, cómo saludaba el presidente Joe Biden al Papa. Y ahora vamos a mirar imágenes de este momento icónico, que es justamente cuando todos los líderes que se reunieron estuvieron conversando unos con otros. Estos breves segundos que les permitían saludarse. Vamos a observar en pantalla, acá estaba el alto pontífice levantándose, por supuesto, el protocolo que forma parte de esta reunión de tres días. Y allí los vemos para esa foto icónica que marca, por supuesto, la pauta. Y usted me preguntará a esta altura, ¿por qué es importante que estos siete líderes del mundo se reúnan en un momento tan importante como este? Bueno, porque ellos son, de alguna manera, los que marcan la pauta, la agenda, para que luego en otras reuniones más amplias, como la del G20, se tomen decisiones a nivel económico, a nivel cooperativo, a nivel refuerzo de seguridad, a nivel desarrollo, y cómo marcan ellos esta agenda. Lo hacen a través de un comunicado que se leyó después de reunirse estos tres días, desde el 13 y hasta este fin de semana, donde continúa la situación. O sea, lo que está sucediendo en este momento, al otro lado, o terminaba justamente de suceder, era esta importante escena entre los líderes. Pero ya comienzan todos al retorno de sus países, y muchos de ellos, pues, se van a la Cumbre de la Paz. Todo esto, y ahí está la foto protocolar en la Cumbre del G7. Nosotros, acá, en DNews, le dimos una cobertura realmente especial, in situ, tuvimos a nuestra compañera Virginia Priano, quien recolectó toda la información desde el centro de prensa, que esta vez no estaba para nada cerca de donde se encontraban ellos, allí reunidos en una ciudad vallada. Virginia Priano nos cuenta más detalles. Adelante. Buenas noches, Andy. El gusto en saludarte nuevamente. Y un G7 que llega a su fin. Dos días intensos con esta cobertura especial desde Bari, desde La Puglia, en el sur de Italia. Muchos temas y muchas conclusiones en estos dos días de trabajo de estos siete países, de estas siete democracias poderosas del mundo. El día de hoy, que estuvo marcado, por supuesto, con la presencia del Papa Francisco, su santidad, llegó en helicóptero desde el Vaticano a las 12 del mediodía, antes de lo previsto, como suele caracterizar a este Papa. Un Papa fue recibido por una melónica muy sorriente, que le agradeció en reiteradas oportunidades esta visita, que además es histórica, porque es la primera vez en la historia de un G7 que un Papa participa de estas discusiones. Un Papa que tuvo, además, una agenda cargada, con 10 reuniones bilaterales, además de esta larga sesión. Una sesión que estuvo caracterizada por el tema central de la inteligencia artificial. Un Papa que habló sobre la preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial. Él, como dijo, es una herramienta fascinante, pero es una herramienta, como toda cosa creada por el hombre, que hay que tener cuidado porque puede ser utilizada para el bien o para el mal. Y por eso llamó a la política, a la responsabilidad de los políticos, regular esta inteligencia artificial, esta tecnología, justamente como esta tecnología puede ser utilizada como una herramienta para democratizar, pero que también puede generar grandes desigualdades, sobre todo entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Un Papa que, a pesar de sus 87 años, se lo vio muy sorriente, muy cómodo, saludó uno a uno en el ingreso de este gran salón global, cuando él entró, antes de dar su discurso, sentarse al lado de la Premier Giorgia Meloni, que lo introdujo, que le agradeció y que además destacó su presencia y su figura. Y este saludo, que además vimos el momento en que lo saluda al presidente argentino, Javier Milley, que Milley lo saluda con mucha efusividad, con mucha alegría y cercanía. También el momento en que lo saluda el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el momento del intercambio que tuvo con cada uno de los mandatarios. Y un día que además estuvo cargado por la presencia de mandatarios de América Latina, como bien lo venimos contando. Una imagen que también fue llamativa y recorrió, que fue el ingreso del presidente Javier Milley a este borgo Ignacio, donde la Premier Giorgia Meloni lo esperó, donde se saludaron con mucha alegría, hubo sonrisas, hubo momentos de hablar al oído uno con otro, ella hablando en un perfecto español, y donde justamente le estaba marcando que había hecho un largo viaje hasta llegar a Italia para participar. Recordemos que Meloni lo invitó especialmente a Milley, seguramente por la cercanía política e ideológica que entre ambos comparten. Después una Meloni que también recibió a Lula, con un saludo tal vez un poco más frío, más distante, pero bueno, que también fue otro de los mandatarios, que fue invitado. Un G7 que tuvo muchos temas, entre ellos por supuesto Ucrania, que fue uno de los temas centrales. Un Zelensky que agradeció de manera personal a Meloni, a Italia y a todo el grupo por el apoyo. Donde además en el documento final, este largo documento de 36 páginas, se destaca por un lado este préstamo hacia Ucrania para la reconstrucción, y también, como manifiestan de manera expresa el texto, es este apoyo del G7 a Ucrania por tiempo indeterminado, hasta que el conflicto se solucione. Un documento que también habla de Rusia, y cómo el peligro que Rusia representa para el mundo. Una Rusia que además está siendo, digamos, castigada por parte del G7, por el congelamiento de los fondos, de los bienes, y es dinero por el cual se va a dar este préstamo a Ucrania. Un documento que también habla de China, y manifiesta o expresa el peligro comercial que China está representando, y también pone una alerta en el apoyo de China a Rusia. Especialmente habla de los bancos chinos, y también el apoyo de empresas y fábricas a la construcción de armamento para Rusia. Además, en este documento se hace mención a Venezuela, algo que tal vez no estaba tan claro al inicio, donde se expresa específicamente el pedido de elecciones libres y seguras el próximo 28 de julio, con la presencia de observadores internacionales, para que Venezuela pueda tener elecciones presidenciales, finalmente después no de tanto tiempo. Y un G7 que termina reforzando de alguna manera la imagen de la premier Georgia Meloni, que ya llegó de una manera reforzada y también se va. Un documento en el cual no se habla finalmente de la palabra aborto, que era uno de los temas que había generado esta tensión entre Meloni, y se habla de salud reproductiva, se habla de la seguridad de la mujer y de la importancia de garantizar la salud y la reproducción, pero sin la palabra aborto que había generado estas tensiones. Y por último, también por supuesto, Medio Oriente, que es uno de los grandes temas de los cuales se habló en este G7, y este documento, este pedido del grupo de los 7 al alto, al fuego de Hamas, y también el pedido a Israel de no realizar una contra ofensiva, también la liberación de los Reynos por parte de Hamas. Un poco, esta es una conclusión de este G7, de estos dos largos días desde Italia, que tuvo momentos de relax, momentos de imágenes que dieron la vuelta al mundo, y ahora, como siempre, la gran pregunta es qué de todo esto se va a llevar a cabo, qué de todo esto se va a implementar para que tenga efecto esta reunión de este grupo de los 7. Virginia, hasta la próxima.